Música Mi nombre es Dafna Abigail Tejeda Jiménez y estudié Ingeniería Industrial. Decidí estudiar Ingeniería Industrial porque siento que un pilar muy importante fue mi papá. Mi papá es físico-matemático y desde chiquita me inculcó mucho las matemáticas. Mi experiencia estudiando la carrera de Ingeniería Industrial ha sido un poco difícil en cuestión de violencia de género. Muchos comentarios de no pareces ingeniera. ¿Por qué tener un estereotipo para una carrera? ¿De qué manera tú tienes que ser físicamente para saber de algo? En el ambiente laboral fue muy complicado porque tú como mujer, joven, ingeniera, vas a venir a decirle a un hombre mayor que tú, ingeniero también, cómo hacer las cosas y a mí me estaban contratando para mejorar el proceso. En el trabajo que tengo actualmente, tengo la oportunidad de poder trabajar en la parte de servicios y en la parte de manufactura, metiéndole mano a las máquinas, mejorando los procesos, martillando, ahora sí que ahí hago de todo y eso me gusta mucho. Yo creo que es muy importante que las mujeres, sobre todo desde pequeñas, se les inculque el estudiar ciencias, ya sea ingeniería, la parte de investigación, porque creo que fomenta el desarrollo sustentable de una equidad de género desde muy pequeños, pero también el desarrollo económico, en el poder tener salarios iguales, que no porque seas mujer y tengas la misma carrera, los mismos estudios que un hombre, el hombre gane más. En México existen instituciones públicas y organizaciones que brindan información y programas de mentorías con enfoque STEM, para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Recuerda, las profesiones no tienen género.